¡Hola, hola! Muchas gracias por estar de vuelta conmigo. Déjenme y me presento. Mi nombre es Carolina. Para aquellas personas que me están viendo y no me conocen y tengo pasión por la decoración. Y de eso básicamente se trata mi canal, de todo lo que a mí me gusta, me apasiona. Y yo humildemente pues trato en la medida de lo posible darles a ustedes muchísimos tips y trucos que yo sé que ustedes aprecian porque así me lo dejan saber. Y además también humildemente también me he dado cuenta de que he cambiado los hogares de muchos de ustedes porque así me lo dejan saber. En este video entonces voy a hacer algo que nunca he hecho y es tratar de, al tiempo que le doy algunos tips de cómo tengo mi sala, voy a estar incluyendo las fotos de una de mis suscriptoras. Ella es Lori Mengibar y muy linda. Ella me ha mandado sus fotos a través de mis redes sociales. Y les comento que me tengan paciencia porque yo sé que hay muchas personas que están esperando sus respuestas. No es lo mismo como contestarlas a ustedes a través de un correo electrónico o a través de un texto. Sin embargo, pienso que estos videos pueden ayudar más de a una persona. Por eso me gusta hacerlo, aunque es un poquito más de trabajo. Pero igualmente yo lo disfruto y espero que este video, como siempre, en todos mis videos, ayude y motive a muchísimas personas, tanto a Lori como a todas ustedes en general. Entonces, así es. La primavera para mí es la época del año en que se adapta muy bien a hacer la redecoración. Porque yo siento que en la primavera, así como los árboles y la naturaleza se están como renovando, renaciendo, es también el momento ideal para hacer pequeños cambios en tu hogar. Entonces, la decoración para mí es realmente un reflejo de tu persona, de tu gusto, de lo que te llena de alegría y también de lo que representa importancia para ti. Hay cosas en mi casa, sobre todo en la sala, como que yo creo que nunca se van a ir. Siempre van a estar conmigo en mi casa, aunque sea en diferentes habitaciones. Entonces, eso es lo primero. Encuentra las cosas que te gusten de verdad. Y si no es así, el primer paso que yo te sugiero, si tienes una casa, sobre todo en la sala, que no te gusta, que no representa lo que tú eres, entonces lo primero que debes hacer es limpiar, sacar todo. No es que lo botes, no. Es que saques todo, lo pongas en el pasillo o lo pongas en un rinconcito de tu sala y dejes la sala totalmente vacía. Piensa también si puedes cambiar los muebles y si no, también retapizarlo. Yo sé que es un poquito también costoso la tapicería de los muebles, pero ahora mismo hay en el mercado muchísimos foros de muebles que son espectaculares. Y además también piensa en cambiarlo de posición. Yo tengo la misma posición de mis muebles de mi sala desde noviembre pasado, que están como de frente a la chimenea y pienso dejarlos así por mucho tiempo. Y miren que yo siempre trato de cambiarlo unas cuantas veces al año, pero me he dado cuenta que esta forma de irle es la que más como que se adapta a mi estilo de vida, como que no me limita a decorar. Y no se siente como que la sala está dividida y puedo interactuar desde el comedor hacia la sala y como que no me encierra mi espacio. Así que piensa mucho en la forma en que colocas tus muebles. Entonces recuerda que ahora mismo no tenemos ningún adorno. Entonces vas a clasificar realmente los adornos que te gustan. Aquí viene entonces la foto de Lori. A Lori le puedo decir que su sala es hermosa, los muebles en color gris es una buena elección siempre, tener los colores neutrales, igual también que las paredes. Entonces damos el acento, damos el color con los accesorios, como lo que tú tienes, flores, etc. Pero para ti mi sugerencia sería, primero la alfombra está preciosa, pero una alfombra grande que abarque las patitas de los muebles es la alfombra ideal. Porque recuerden que la alfombra es la que reúne, es la que recoge, en vez de como que es la que te puede también separar ambientes. Pero en tu caso es bueno que tengas una alfombra que llegue totalmente hasta un poquito debajo de los muebles, o por lo menos hasta las patitas de los muebles, como que alcance realmente todo ese rectángulo que tienes. Esa alfombra blanca que tienes está bella y hermosa, la puedes poner en tu habitación, quedaría perfecta en ella. Y las cortinas, el azul, el azul oscuro, el azul marino, es un color bello, pero se puede tragar un poquito tu decoración. Si ves, como que está muy cerca del mueble gris. Si fuera un azul más como turquesa, un azul más pálido, o un azul grisoso, se viera mucho mejor. Igual también con la manta que tienes en la silla. Yo te sugiero que te inclines mejor por unas cortinas más como suavecitas, más como puede ser un coral suave, puede ser un gris en otro diseño como con rayas. Por ejemplo, en mi sala ahora para la primavera, tengo esta nueva cortina que viene como así como a complementar la otra gris suavecita que siempre he tenido por muchos meses. Ahora la estoy combinando con los colores propios de mi decoración. Entonces, yo siempre la prefiero que sean o en colores lisos o en colores neutros, suavecitos, que podamos así como mezclarlos con diferentes accesorios y como que no sean muy dramáticos y muy llamativos. Entonces, me encantaría ver ese hermoso espejo que ya tiene encima de, parece que una mesita auxiliar. Ese espejo quedaría divino, bellamente encima del sillón, como el que tiene la apariencia del loft seat, que solamente cabe en dos personas. En esa pared que se ve totalmente vacía, ese espejo vendría perfecto, una a rellenar el espacio y otra a iluminar. Recuerden que los espejos deben colocarse, que le des la luz de la ventana o cualquier luz de la lámpara que refleje esa iluminación para que propiamente eso es lo que queremos, ¿verdad? Que haga la ilusión como que tu sala, aun siendo pequeña, se vea amplia, se vea espaciosa y sobre todo iluminada. Es como en la ropa. Un ejemplo, a mí me encanta la ropa de color. Ustedes casi en mis videos me van a ver con ropa de color. Y también cosas que se repiten en mi forma de vestir, por ejemplo. Estos aretes, ustedes lo han visto muchísimas veces, son uno de mis favoritos. Esta combinación me encanta del verde al azul. Entonces, en mi sala que yo tengo, este mueble verde aqua, pero no es como tan escandaloso, pero es el elemento pop, el color como fuerte, llamativo que tengo en mi sala. Sin embargo, el resto lo mantengo siempre como en colores más neutros y más como apacibles para entonces darle estilo con los diferentes accesorios de temporada. Si todavía no te decides realmente por tu estilo, entonces mantén un estilo que sin ser minimalista pueda tener pocos elementos, nada pequeño, más bien accesorios grandes, ya sea si es una lámpara de un tamaño mediano a grande, si es un jarrón para flores, tampoco, que no sea muy pequeño, que sea grande. O sea, trata de tener los accesorios esenciales, pero en tamaños más grandes para que te llenen el espacio en lo que te decides por tu decoración definitiva. Entonces, otro detalle que veo que ella pudiera mejorar sería la mesita que se ve al ladito de la otra que tiene la lámpara, sería bueno como que ella la rodara un poquito hacia el frente y la pusiera en el medio de la silla grande y del mueble. Eso da la sensación de que cada espacio, cada sillón, cada mueble, tiene como donde uno poner una bebida o poner una revista o descansar lo que tengas en la mano, ya sea si tienes visita, que no sé, que ponga una gafa, lo que sea. Es bueno siempre tener como ese descanso y esa mesita al ladito de cada mueble en tu sala. Es muy importante. Y aquí yo siempre trato en mi sala de que cada lugar donde se sienten tenga eso, tenga como ese descanso, tenga ese como ese break para decorar. Si quiero decorar o solamente dejarlo vacío para darle el uso cuando sea necesario. En la pared que veo este cuadro que ella tiene, cuadro con el, como un portarretrato negro, pienso que es pequeño para la pared que ella tiene. Fíjense que yo en mi sala tengo el cuadro apropiado para la pared. O sea, con este cuadro que tengo en la sala no necesito poner otro más ni más detallitos alrededor. Entonces para ella le sugeriría que tenga un cuadro más grande de acuerdo a la proporción de la pared. Y para ello hay muchísimas ideas. Están los cuadros tradicionales, pero también están los cuadros que a mí me encantan muchísimo, que son también los atípicos como este que tengo. Y también recuerda la idea que le di en uno de mis videos de encuadrar bufandas, esas de cera, se ven preciosas o también cuadros abstractos. Están súper de moda y son tendencias también que duran muchísimos años, que no son así como tan cambiantes. Y la podemos tener, podemos invertir en esas piezas sin ningún problema, porque son cosas que las podemos tener en casa por muchos años. Para esta pared hay otra opción que ya yo sé que algunas lo estarán adivinando, que son las plantas. Claro que sí, traigan ese verde al hogar. Nunca me cansaré de decírselo porque es que las plantas pueden rellenar espacio con muy poquito dinero, con más estilo. Se ven las casas mucho más como más hogareñas y también más modernas. Ahora, como les digo, las hacen perfectas que parecen. Claro, siempre es bueno. Nada va a sustituir lo hermoso de una planta natural, pero si no se te da el tono verde, como le dicen, entonces vete por esa opción. Para esa pared también le quedaría bella, genial, una hermosa planta alta, que cubra por lo menos de la mitad hacia abajo o un poquito de la mitad hacia arriba esa área. Hará un cambio súper bello. La mesita yo la veo bien. La mesita me gusta como ya la tiene. Tiene todo recogido en bandeja como debe ser. Todos esos detalles pequeños acomodados en la bandeja se ven súper y también se ven mucho más organizados. En resumen, son detalles que harían un gran cambio en su decoración. Haz la prueba con las cosas que tienes en casa sin tener que salir a comprar primero. Primero reubica lo que tienes en tu casa, ponlo de diferentes maneras, en diferentes lugares. Cuando cambies tus accesorios, toma fotos en tu celular y así puedes comparar cómo se ven las combinaciones antes de irte a comprar. Porque a veces comprando en casa también se resuelven muchas de estas situaciones. Además tengo otros videos que lo dejaré aquí debajo de este en relación a este tema. Así es que espero que también te ayuden y nos vemos en el siguiente muy pronto. Así es que no me pierdan de vista, síganme en mis redes sociales y también aquí en YouTube. Hasta entonces, nos vemos pronto. Chao, chao. Bye, bye. Hasta el siguiente. Chao, chao.